Este es un homenaje por los 34 años de El Teléfono. ¡Pintura Roja! De conocida solo tengo tu teléfono, mi corazón me pide a gritos, llámalos ya. Dime por qué siempre que llamo tú el ocupado, a ti doctora al que estoy llamando no puedo más. ¿Por qué no contentas? ¿Con quién estás hablando? Sé oír, quiero tu voz. Sé oír, quiero tu voz. ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Sé oír, quiero tu voz. Sé oír, quiero tu voz. Sé oír, quiero tu voz. Te conocí tan solo, tengo tu teléfono Y corazón de ti, de grito, llámalo ya No sé por qué siempre que llamo, suena ocupado Hace dos horas que estoy llamando y no puedo más ¿Por qué no condenas? ¿Por qué no estás dando amor? Si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz ¿Por qué no contestas? ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? CC por Antarctica Films Argentina